Y vamos a subir nuevamente a 90 metros sobre el nivel de las aguas para controlar los cambios urbanísticos y arquitectónicos que se van dando en la ciudad de Cuauhtemburgo a 360 grados a la redonda desde este mirador donde quedamos a una altura superior a los pilares más altos del nuevo puente, el puente de Hissingen al tiempo que podemos apreciar la enorme cantidad de hectáreas que van siendo liberadas del uso antiguo como galpones o edificios de actividad portuaria y que poco a poco van siendo incorporados al plano inmobiliario de Cuauhtemburgo en las dos orillas del canal, la orilla norte y la orilla sur la orilla que corresponde a la ciudad y norte la riviera que corresponde a la isla de Hissingen que es donde primeramente se inició la transformación desde el antiguo sector de astilleros a la actual que es un sector universitario de liceos técnicos de industrias del rubro electrónico de proyectos y desarrollo de nueva tecnología y actividades afines aparte de lo inmobiliario hoy en día subimos para apreciar el avance en la etapa de demolición del puente antiguo el Jetta Elbrunn el puente del río Gotemburgo donde se ve la plataforma elevada, es decir, inclinada del puente antiguo que permite el paso de las naves sin problema hasta la altura del puente nuevo que tiene que elevarse cuando una nave tiene una altura superior a los 12 metros este día 16 comienza el tránsito normal de los tranvías por las nuevas pistas, pistas elevadas que vienen desde la ciudad en dos carretes diferentes y también desde Hissingen esta es la etapa final se están haciendo los ajustes y la instalación de todo el cableado eléctrico que permita funcionar a los tranvías mientras se sigue la demolición en este caso están trabajando en la demolición de lo que es la torre de mando del puente antiguo y a un costado se está procediendo a la demolición de una serie de edificios que pertenecían a otra empresa constructora ENCC ello para permitir un espacio más abierto al edificio del hotel Platina centro de conferencias y habilitaron una nueva marina donde se alojarán o más bien dicho anclarán los yates de los turistas que lleguen a este sector nuevo de Gotemburgo está el muelle de Lilabumen de la pequeña barrera donde están los barquitos que transitan por el canal tanto los hamburgadores que son de uso colectivo como los barcos antiguos históricos que son navíos de recorrido diferenciado cada uno de esos barquitos hace un distinto recorrido y con distintas actividades a bordo el sector requería de los muelles antiguos y lo que queda libre una vez demolido el nuevo puente entregarán más de 50 hectáreas para nuevos proyectos inmobiliarios en los cuales participa la comuna de Gotemburgo junto con una enorme cantidad de empresas privadas es por eso que desde los 90 metros de altura se aprecia realmente cuanto ha cambiado en los últimos 30 años la arquitectura en el puerto de Gotemburgo sobre todo en la zona central donde se transformaron los antiguos galpones portuarios en estos edificios que son casi todos de oficinas de distintas empresas muchas son en este sector del rubro financiero empresas constructoras y reparticiones públicas también hasta aquí el palacio de la ópera este edificio es el palacio de la ópera y aquí dejamos una foto de nuestro amigo Jorge Calderón González junto a Geraldine Chabrin en el Festival de Cine de La Habana